Dejamos que entre ¿Dijimos que entre el zombie? Si ¿Seguro? Yo le hago que pierda Oh no chicos, dejamos atrás al zombie Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Karim Juega ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? Hoy vamos a jugar Minecraft Chicos, un día histórico para el canal de Karim Juega Porque por fin chicos, vamos a jugar Minecraft Algo que nos habían estado pidiendo muchísimo, muchísimo Desde que empezó el canal prácticamente, ¿verdad Karim? Si Y ya lo traemos aquí chicos Minecraft está de moda de nuevo Así es que nosotros vamos a subirlo también Mira la cara, mira cómo se mueve por el mouse, ¿verdad? Ahí tenemos a Steve chicos Ahorita vamos a hacer ese monito Porque todavía no sabemos muy bien cómo vestirlo y todo eso Así es que chicos, somos unos noobs completamente ¿Estás listo Karim? Si Muy bien Entonces chicos, vamos a comenzar Chicos, pues ha llegado el momento de ponerle nombre a nuestro primer mundo Y se llamará... ¿Cómo Karim? Mundo Karim Mundo Karim A ver, vamos a ponerle Mundo Karim Ahí está Supervivencia chicos Vamos a ver si logramos pasar la primer noche Karim Uy chicos, se está creando ya esto Yo quiero intentar Miren chicos, ¿dónde hemos entrado? Nos ha traído acá cerca del desierto, ¿verdad Karim? Si Oh, pero acá mira, hay animales Karim ¿Qué tenemos por aquí? Un cerdito Yo me lo quiero comer Nos tenemos que comer estos animalitos creo después chicos Y de hecho, uno de los puntos importantes que sé Porque he investigado un poco Es que necesitamos tres ovejas para crear nuestra cama Karim ¿En serio? ¿Tres ovejas? Si, si, si Pero a ver chicos Chicos, nuestro primer objetivo en Minecraft será sobrevivir la primer noche Hacer nuestra primer casa Karim Y también hacer nuestra cama para poder guardar la partida Ahorita chicos no tenemos nada Así es que estamos recolectando madera a puñetazos ¿Verdad Karim? Si Porque no tenemos absolutamente nada Esperemos y poder conseguir bastantita madera Para poder hacer nuestro pico Y nuestra pala Y una espada chicos Porque la espada nos sirve ¿para qué Karim? Para comernos los cerdos También para atacar a los zombies es la espada Exactamente No sirve para protegernos chicos Así es que vamos a agarrar bastante maderita ahorita También hay escudos Oye, porque ¿sabes qué es de las primeras cosas que tenemos que hacer Karim? No ¿Una casa? Una casa Pero para ello Karim necesitamos hacer nuestra mesita para craftear Así es que primero vamos a decidir en dónde vamos a tener nuestra casa Karim Me gustaría que estuviera cerca del lago Oh, ahí veo el lago Karim ¿A dónde? ¿Qué te parece si hacemos nuestra casa? ¿Dónde haremos nuestra casa Karim? ¿Cerca del lago te gustaría? O aquí mira Aquí veo muy bien porque está todo plano Espero que no se me hable de noche A ver chicos Vamos a ver si nos funciona por acá Me gusta esta zona donde se ve el lago y al fondo el desierto Con cuidado papá porque abajo hay zombies ¿Abajo del lago hay zombies? Sí, hay zombies de mar Ok Entonces vamos a hacerlo primero chicos Vámonos a ir acá a fabricar chicos Y vamos a ver qué podemos fabricar con nuestra maderita Y hasta ahorita chicos con la madera que tenemos de los árboles Podemos crear tablones de roble Karim Vamos a crear muchos tablones de roble Y mira Ya con todos los tablones de roble Podemos crear nuestra mesita de trabajo Karim Vamos a ponerla por aquí ¿Para qué sirve eso? Esta mesita es muy importante hacerla chicos Porque con ella vamos a poder construir nuestro pico Nuestra pala Una espada Mil cosas podemos hacer Vamos a hacer nuestro pico Karim Y nuestra pala ¿Te parece? Ok Vamos a meternos por aquí Y a ver Para crear nuestro pico chicos Necesitamos palitos de madera Karim Palitos de madera Vamos a hacer un par de palitos de madera Y mira Con palitos de madera ya podemos hacer espada ¿Hacemos una espada? Sí Ok Hacemos un hacha Hacemos una pala chicos Y hacemos un pico ¿No? Sí El pico es de lo más importante que hay que hacer también Entonces ya tenemos pico, espada, pala Tenemos todo chicos Mira Karim hay un bote ¡Wow! ¡Wow! Yo lo quiero Oh y necesitamos una puerta también Para ahorita que tengamos nuestra casa ¿Te parece Karim? Sí Ok chicos Se nos va a hacer de noche Y hay que tener cuidado Porque pueden venir los Creepers Y los Zombies Y toda esa cosa que sale por aquí Hay los Creepers Explotan como ustedes lo saben ya Ah ¿Sí Karim? Sí Ok Karim se encargará de construir chicos Porque él es bueno construyendo Así es que apúrate Karim a hacer la casa Porque necesitamos Protegernos por si se viene la noche Mira Ok chicos Karim se está encargando de la construcción de la casa Vamos a ver que tal le queda Yo creo que le va a quedar muy bien Ya he visto a Karim hacer construcciones en Minecraft Pero Karim lo juega más en el iPad ¿Verdad Karim? Sí Vamos a ver que tal le sale aquí chicos Oh se ve bien Karim Se ve bien Yo creo que con eso está bien eh Hay que hacerla pequeña ahorita Porque la verdad es que no tenemos tanto material Y la noche ya se acerca Uy Karim ¿Voltea? ¿Voltea para arriba? Se está ocultando el sol Karim Rápido apúrate porque pueden venir los Creepers Muy rápido eh Mejor estar cerrado Rápido Chicos se nos ha venido ya la noche Karim sigue con la construcción de la casa Pero no tardan ya nada 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 En venir los zombies chicos Hay que tener mucho cuidado Porque si perdemos Regresaríamos en otro lado del mapa Porque no tenemos aún nuestra cama Karim Eso es muy importante Ahora necesito con esto Se nos acabaron chicos Se nos acabaron los materiales Vamos a ponerle los últimos bloques que tenemos aquí de árbol chicos No puede ser Pero quedan dos Uy cuidado Karim Mira ahí podían subir eh Sí Mucho cuidado chicos Oigan ¿Creen que puedan pasar por aquí? Pero ya no terminemos Y espero y no puedan entrar por aquí chicos Miren nuestra casa No es la gran cosa Pero bueno Miren chicos La luna la podemos ver desde aquí Desde la casa Karim dejó aquí algo abierto Para poder ver la luna Yo creo Oye Karim Eres buen arquitecto eh Yo creo que con esto vamos a sobrevivir Tenemos que esperar A que caiga la noche Y en la mañana Vamos a ir por ovejas Para hacer nuestra cama Como les digo La cama sirve para guardar la partida Oye pues lo voy a ver Pues aquí podemos perder la puerta ¿no? Sí aquí podríamos poner la puerta ¿Rompo aquí? Sí ¿Y si viene el zombie Karim? No creo Viene tan lento Pero ponlo rápido eh A ver vamos a poner rápido ¿Por qué? Porque puede salir una araña Y te la Oye me quiero asomar A ver si no viene nadie Papá no ¿Por qué? Me quiero asomar No papá Mira ahí hay una araña Karim Ahí sí No la agarres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hace una estelara No creo que me vean Karim Mira un creeper ¿Dónde? 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 Miren chicos Ahí está un creeper creo Oh Y acá hay un zombie Un zombie Usa la espada Nos vio Nos vio No nos ha visto No nos ha visto Karim Ahí hay una araña chicos Cuidado Cuidado Uy Ahí viene el zombie chicos Ay no Ay no Ay no Me meto Me meto Me meto Fuertita Karim no funciona Uy chicos Lero lero ¿Pero no voy a salir por arriba? Ay espero que no No creo que pueda saltar doble Con la espada le puedo dar desde afuera A ver Ay no La rompes Oh oh Dejamos que entre Ya ¿Dijimos que entre el zombie? Si ¿Seguro? Yo lo Yo lo Yo lo hago que pierda Oh no chicos Dejamos atrás al zombie Toma Karim va a pelear con él Toma Ay Karim viene otro zombie Hola Karim ¿Cómo hiciste eso? No 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí pequeño Chicos ¿Qué pasa? Eh Karim Hola Karim Mira lo que tuvo Wow Muy bien Me lo quiero comer Oye ten cuidado Karim ¿Y la espada? Agarra la espada Tienes carne de zombie en las manos Ay no chicos ¿Vieron eso? Karim dejó entrar a un zombie Y luego acabó con otro Wow Enciérrate ahora sí Oh yo también quiero salir entonces Al parecer no son tan peligrosos como yo pensaba Te dije Avanza bien lento Los pequeños si avanzan lento ¿Y los creepers cómo son? Los creepers solo explotan y avanzan lento ¿Lento también? Sí Hola chicos Miren este Quita eso Quita eso Para Ay no Usa tu Usa tu de este ¿Mi qué, mi qué? ¿Mi espada? Sí A ver voy a pelear con este Pero dice Karim que trae escudo o algo así Sí A ver Vamos a ver si nos sirve Igual lo podemos quitar el escudo ¿no? Sí Hola No ¿Qué pasó? No lo podemos quitar No nos dio nada Ay no chicos Miren eso Hola chicos Miren ese tiene una flecha Quítala Vamos por acá por detrás de la maleza Yo creo que no nos ha visto Huevo Huevo Ahorita lo agarramos Ahorita lo agarramos Aquí estamos escondidos Oh ya nos vio No, 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 no Toma ya Toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma Oh le di, le di, le di Eh Y no nos No ganamos nada chicos Agarra ese huevo Ese huevo Es que ya no puedo agarrar nada Karim Mira ya no nos van a hacer nada Ya no nos van a hacer nada Están corriendo hacia el agua Porque Eh Que, 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 que ¿Qué haces? ¿Qué haces amigo? Siempre hacen eso ¿Qué haces amigo? Oh mira Mira Miren chicos Este lo que ha soltado Hola Una flecha Karim Mira Oh mira estas casas Mira Wow ¿Nos podemos adueñar de estas? Si Chicos Un gatito Un gato Ah aquí hay ovejas Chicos hemos encontrado ya ovejas Así es que Oye ¿Por qué están las arañas todavía? Si es de día ya ¿Qué te pasa araña? A ver Vamos a soltar la carne de zombie Y Vamos Estas ovejitas Lo siento ovejitas Ah Es que con la espada no A ver ¿Con el pico o qué? Oye Perdón ovejita Lo siento Pero necesito la lana No Necesito la lana ¿Por qué no me da la lana? Ah ahí está Ya me dio Solo una Solo la oveja grande te dio A ver chicos Necesitamos Dos más Dos ovejitas más Necesitamos ¿Pero dónde? Estamos aquí En una aldea chicos Oh ya vi otra Una oveja Muy bien Karim Muy bien Chicos Hemos encontrado ya La segunda oveja Necesitamos una cama Así es que Necesitamos La lana Solo se cuida A las grandes papá A ver Vamos a ver Si esta sí nos da chicos Algo estoy haciendo mal Ahí está Ya tenemos tres Te dije Solo a las grandes papá Muy bien Perfecto Solo se cuida A las grandes No a las pequeñitas Ah Entonces ya entendimos Ok Karim Chicos Tenemos nuestra lana Y ahora el problema Va a ser encontrar Nuestra casa Karim Ya no recuerdo Por dónde estaba Caminamos mucho ¿Qué? Tienes que comer Oh sí Tenemos que comer Come Come eso de los cerdos Hay un caballo aquí Come eso de los cerdos Oye ¿Me puedo trepar al caballo? A ver Tienes que agarrar Algo Olo 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 Oh miren esto Miren esto Miren chicos Estamos encima del caballo Pero no nos hace caso O bueno No sabemos usarlo ¿Verdad Karim? Sí ¿Qué cosa puedo comer? Esta Ah Esto del cerdo Ah miren miren Estoy comiendo Oye pero está crudo ¿Cómo se cocinan las cosas? Mira Ya te dio más Chicos Hemos perdido Nuestra casa Igual no era la gran cosa Oh mira esto Que acabo de encontrar Sí La casa Chicos no supimos ni como llegamos Pero está aquí Oye papá La casa ¿Y puedes poner las cositas Para 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 estar de nuevo Construyendo eso? Ah sí Ahorita vamos a terminar la casa chicos Pero Necesitamos la cama De ya Listo ¿Y dónde está la cama? ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está la cama? Por aquí Oh Camas 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 Mira Esta no la completamos Pero esta sí Karim Esta sí Sí Tenemos cama Vamos a ponerla ¿Dónde te gusta Karim? ¿Dónde te gusta? A ver yo A ver Karim va a ponerla Nuestra cama chicos Por fin tenemos camita Punto muy importante chicos A ver Dale Karim Se nos metió Un pollo chicos A la casa Necesitamos terminar Será nuestra mascota ¿Será nuestra mascota? Sí Ok chicos Tenemos oficialmente mascota Ha llegado Solo este pollo Así es que vamos a ponerle Solo vino ¿Solo vino? Pues sí porque llegó solo Karim El pollo solo vino ¿Verdad? Sí A ver chicos Tenemos mascota No la vayas a matar Karim Sí Sí Vamos a tener mucho cuidado Solo vino No te vayas a ir de aquí Por favor Quédate cuidando la casa Si tú ves Que llega Un creeper O un zombie Solo tienes que pillar Como alarma Solo vino Será nuestra alarma Oficial chicos Y sabes que tenemos que hacer Un corralito Para solo vino Karim Y también necesitamos Algo Para Para Algo para que no se escape ¿Verdad? Vamos a ponerle de estos Mira Eso para que no se escape Hacemos tres de estos Ah mira Ok 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 Vamos a hacérselo Para que no se escape ¿Verdad? Sí Vamos a ponerle Uno Dos Y tres Ahí está chicos Exactamente Así es Pero Pero aquí Pero lo podemos Pero puede perder ¿Verdad? Y cómo vamos a agarrar Esa cosa Todavía lo podemos usar Desde aquí Mira Ahí está Chicos Pues tenemos Oficialmente Mascota La mascota Solo vino Bueno chicos Ya tenemos Nuestra alarma Mascota Solo vino Ya tenemos Camita Para guardar Todo esto Muy bien Muy bien Solo puedes dormir De noche Dice Bueno chicos Vamos a salir Solo vino Te quedas cuidando La casa Y vamos a conseguir Más maderita Para terminar Por fin Nuestra casa Chicos Vamos a ponerle Techito Vamos a ponerle Unas antorchas Para que haya luz Y bueno Yo creo que Sería Yo creo que Lo estamos haciendo Muy bien Karim Para ser nuestro Primer Para ser nuestra Primera vez En minecraft Karim Creo que estamos Logrando nuestros Objetivos ¿Eh? ¿Tú qué dices? A ver chicos Vamos entrando Aquí a la casa Ya se está haciendo De noche Chicos No dura nada Los días aquí Es mejor dormir Vamos a Solo vino Duérmete un ratito Duérmete Porque ya va a ser De noche Mañana te vamos De comer Y listo Estamos arriba Estamos arriba Solo vino Por favor Ah mira Solo vino Está poniendo huevos Ay que feliz Estoy Entonces es gallina No es gallo Karim Tiene que tener Nombre de mujer Entonces Los quieren Mira que quiere Hacer No rompí mi cama Rompí nuestra cama Karim Ay ya la recuperamos Ay no Ay no Pero tenemos Que comer ¿Y cómo? ¿La cama está Demasiado lejos? Chicos No puedo creer Esto ¿Vieron cómo? Ay no ¿Qué otra vez? Vamos a ponerle Más para arriba Chicos Porque no estamos Nada seguros Aquí entonces Yo pensé Que estábamos Muy seguros Karim Pero creo que La verdad Es que no Mira Y ahí hay un zombie ¿Viste eso? ¿Viste esa cosa Gigante? Esa cosa Era lo que Quitan esos bloques Chicos Miren esa cosa Gigante Espero que no Los quite Nuestra casa Porque eso No No creo que pueda Ay no Ay no Ay no Chicos Vamos a poner Techo ya Vamos a poner Techo ya ¿Por qué? Porque después La araña Se columbia Esto está Muy peligroso Karim Ya eh Vamos a terminar De cerrar aquí Y ahorita me voy a fijar En la puerta Oh si chicos Aquí hay un zombie Está muy oscuro Aquí necesitamos Antorchas Tal vez las antorchas Lo alejen Ah yo sé Cómo hacerlas ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Pues vámonos aquí A nuestra mesita De crafteo Y a ver si las podemos Hacer Mira Oh aquí está Oh no Necesitamos carbón Para la antorcha ¿O qué es eso? Carbón chicos Necesitamos carbón Para la antorcha Y no tenemos Chicos Pues vamos a dormirnos Hemos terminado Por lo menos Algo decente De casita Para empezar Yo creo que está bien Conseguimos A nuestra primer mascota Y también chicos Conseguimos Camita Yo quiero que tenga Un bebé ¿Ya quieres que tenga Un bebé? Sí Un pollito Un pollito chiquitito Bueno chicos Vamos a dormirnos ya No puedes dormir ahora Hay monstruos cerca Uy chicos Pues no nos deja dormir Porque hay monstruos No puede ser Bueno chicos Pues yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el primer capítulo Yo creo que ha estado Muy muy bueno Karim No abras la puerta No ¿Qué haces? No ¿Qué has hecho Karim? ¿Y por qué no despertamos en En nuestra casa? Ay no No chicos Ya estaba despidiendo Y Karim se le ocurrió Abrir La puerta Y un zombie Un zombie Ha acabado con nosotros Y yo pensé Que íbamos a salir En nuestra casa Pero por alguna extraña razón No pasó ¿Verdad Karim? Sí Bueno chicos Pues esto ha terminado Un poco mal Hasta aquí dejamos el video Chicos Espero les haya gustado ¿Te gustó el juego Karim? Sí Bueno chicos Pues si quieren que sigamos Con la aventura Y encontremos nuestra casa De nuevo Díganoslo en comentarios Karim ya encontró Hasta lava aquí No, no, no Esto se pone muy loco Chicos Hasta aquí dejamos Hasta aquí dejamos Despídete Karim Adiós y hasta la próxima Y suscríbanse Bye Nos vemos chicos Y Bye 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 Bye